El próximo presidente, Biden, confía en acabar con las guerras eternas de Estados Unidos. O sea, este nuevo presidente entiende que no se debe invertir tanto dinero en asunto de guerra eternas, una guerra permanente desde el siglo pasado que ha caracterizado a Estados Unidos en el mundo y a sectores norteamericanos que no creen en esa posición. Entonces, si Biden sigue asumiendo posiciones revolucionarias, debería aparecer muchos sectores que apoyen a Biden porque los enemigos, los del otro lado, tratarán de hacerle la vida imposible. Y si es posible darle un tiro, porque en Estados Unidos los contrarios acostumbran, en Estados Unidos no se dan golpes de Estado, en Estados Unidos se mata el presidente. O se hace otra cosa. Por ejemplo, miren qué coincidencia aparentemente. El hijo de Biden, lo están investigando, ahora es una forma de joder a Biden poniendo a su hijo en una situación de temas fiscales que en Estados Unidos eso es un acto criminal, eso es una forma de ir combatiendo a Biden. Y acusan que este tipo realmente ha hecho una evasión fiscal altísima con unas cuantas empresas que tiene en China comunista. O sea, para que ustedes vean cómo, cuando tú dices una verdad, tú tienes que estar protegido. Biden, para seguir manteniendo posiciones correctas, debe seguir buscando apoyo en el pueblo, en el mundo, porque de lo contrario, le pondrán la vida en cuadrito. Todavía veo en la prensa que le están dando, criticando mucho el asunto de Venezuela. Señores, Venezuela, los chavistas, de 277 escaños, entiéndase, puesto para el poder legislativo, las cámaras legislativas en Venezuela, los chavistas, o sea, los seguidores de Maduro, lograron 253. Entonces, los enemigos y amigos de Estados Unidos dicen que eso fue un fraude colosal. Pero, qué tremendo fraude. Con un gobierno intervenido, con un gobierno creado, con otro gobierno paralelo por Estados Unidos, por encima de eso, sacar esa cantidad de votos, se ve que hay un sector todavía del pueblo que realmente apoyan a Maduro. Pero, la campaña que llega aquí, es una campaña de totalmente descrédito. Una campaña rastrera, sinvergüenza, tremendita. Miren, para que ustedes vean lo que, hay que darle seguimiento a México. Hay que darle seguimiento a la lucha que hará Estados Unidos por hacerle imposible la vida al presidente mexicano, a López Obrador, por verdades que está planteando, cosas que no se atrevían los demás presidentes, para que le permitieran su mundo de corrupción. Miren, por ejemplo, lo que plantea México. Esas son de las cosas, de las verdades que dice el presidente mexicano. Que ahorita, Estados Unidos va a tratar de enfrentar y hacerle la vida imposible al presidente mexicano, por estas verdades. Para que ustedes entiendan, que cada verdad que asume un presidente de una república, si son verdades justas y revolucionarias, debe de ser buscando apoyo en el pueblo de ese presidente. Si López Obrador no busca sustentaciones de apoyo a nivel mexicano y a nivel mundial, ahorita le comienzan a inventar cosas los americanos. México, o el presidente López Obrador, busca restringir actividades a gente de Estados Unidos. Busca despojarlos de su inmunidad diplomática. Senado ya aprobó medidas. Falta la Cámara de Diputados. Esto es refiriéndose a los miembros de la DEA, de la CIA y de la FBI, que viven en México, haciéndole la vida imposible. Entonces, López Obrador está pidiendo que se le quite, y ya la Cámara, los senadores, aprobaron, quitarle la categoría diplomática y que un carajo esto de la DEA, de la CIA o de la FBI, que lo encuentren haciendo conspiraciones contra el gobierno que se han hecho presos. ¿Cuál es el problema de Cuba? No, que Cuba no ha aceptado esa pendejada. Cuba le da seguimiento a la CIA, miembros de la CIA que están en Cuba, tratando de que la juventud se revoltee en contra del sistema socialista. Los cubanos le dan seguimiento y tienen gente presa. Entonces, digo esto para analizar el discurso de Luis Sabinader. Luis Sabinader ha planteado en el discurso de anoche una posición revolucionaria, correcta, lo que había que preguntarse. ¿Qué está haciendo Luis Sabinader para protegerse de esas verdades que tú dices? O sea que hay casos que si tú le tiras piedra a un perro y el perro es muy bravo, prepárate. Entonces, yo estoy totalmente correcto con el discurso de Luis Sabinader, pero me preguntaría, ¿con qué fuerza cuenta Luis para aquellos enemigos que van a tratar de, porque es la ley, la ley de la física? Usted tiene un vecino desgraciado, pero son unos terribles, son amigos de los maleantes, son amigos de los corruptos y usted lo hace una denuncia. Es buena la denuncia, hágala, pero debe estar preparado para lo que esos rastreros puedan hacer. O sea que eso que dice Luis, esta frase de Luis, yo la apoyo, pero le pregunto, Luis, ¿con quién le está contando Luis para seguir esta lucha correcta? No, que la verdad llega, no, no, no. La verdad hay que acompañarla. Anticipan, suavizarían, ese no es la que quiero comentarle de Luis Sabinader, verifican planes sociales del gobierno. El presidente Luis Sabinader aseguró anoche que el propósito es acabar con la corrupción estatal y el clientelismo y borrar el barrilito. Toda esa verdad es de Luis, eso produce molestia y esos carajos que se molestan, no crean ustedes que se quedan en su casa sentados como los pobres. Eso tiene que se molestan porque los intereses de ellos los choca Luis, quitándole el barrilito, no permitiéndole la corrupción. Se agrupan, se agrupan para tratar de combatir los que ellos entienden que es una lucha contra los intereses. Entonces yo creo, como felicité en estos días al Falco, que Luis debe de apoyarse cada día más en su partido, darle clase, darle educación, bajar esto, estas intenciones de Luis, bajarla al pueblo, traducírsela al pueblo, llevarle el metamensaje, la necesidad que hay, porque si Luis lo hace en base a solo el apoyo de Estados Unidos, a través de la CIA, de la FBI, esas son cosas pasajeras. Estados Unidos apoya a un presidente hasta que tú me dé todo incondicional. Entonces esto que le estoy pidiendo parece una contradicción de parte mía, que yo felicite la situación de Luis y al mismo tiempo le estoy recomendando la necesidad de que él busque apoyo, prepare los guardias, le dé curso a los guardias, le dé cursillo a los guardias y le baje línea porque estas medidas son correctas. Porque ahorita los malos se van agrupando. Por ejemplo, la gente de Leonel ya bauta le está saliendo al paso, la gente de Leonel le está saliendo al paso. Por ejemplo, yo realmente no he confirmado, no he confirmado esto que está saliendo en WhatsApp sale como una verdad.